qué tal amigos cómo están son las 6 de la tarde vamos a iniciar ahora una transmisión corta en este su canal la ansiedad me tiene miedo enrique villanueva con ustedes soy terapeuta en este canal hemos compartido vídeos acerca de estrategias técnicas métodos que podemos usar para eliminar el trastorno de ansiedad y el día de hoy voy a compartir con ustedes una de estas técnicas que pudiera ayudar no solamente con el tema de el trastorno de ansiedad sino también con depresión el dolor crónico ayudar al cuerpo a relajarse de manera natural calmar el sistema nervioso incluso se señala esta técnica como capaz de solucionar problemas para dormir entonces todo esto pudiera ayudarnos verdad la técnica es la técnica básica enseñada por un especialista en lo que se llama terapia cráneo sacral es un terapeuta corporal su nombre es stanley rosenberg y varios de ustedes me sugirieron acercarme un poco al material de él así que lo he estado estudiando me parece muy importante la teoría atrás de estas técnicas él este se basa en los estudios de steven borges que es un especialista en el área del sistema nervioso y tiene una teoría interesantísima acerca de cómo opera el sistema nervioso parasimpático que como ustedes saben viendo los vídeos previos saben que el sistema simpático es el que activa la respuesta de pelear huir o quedarte congelado que es la respuesta de supervivencia y cuando se activa el otro sistema el parasimpático es cuando entramos en la fase de relajarnos y digerir entonces el sistema nervioso autónomo está dividido en esas dos ramas el sistema simpático que te lleva al mecanismo de supervivencia y el sistema parasimpático que te lleva más bien a relajarte y digerir es lo opuesto bueno vamos a decir que el nervio vago está directamente vinculado a la función del sistema parasimpático tanto así que muchos especialistas dicen que el nervio vago con todas sus ramificaciones que van por rostro cuello y este torso y vientre este nervio en realidad sería el fundamento físico de lo que es el sistema parasimpático entonces cómo podemos hacer para mantener un estado de activación parasimpática en lugar de estar agitado nervioso en pelear huir pasar ahora al parasimpático para relajarme y digerir cómo puedo hacer bueno este doctor stanley rosenberg nos enseña una técnica básica que es lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes con la intención de que ustedes la usen cuando se sientan en esa agitación constante en la sensación de tensión desde el año pasado muchos de ustedes me preguntaban y me decían que podía confundirse el tema de lesiones en la cervical con síntomas de ansiedad bueno la teoría de estos doctores tanto de steven borges como de stanley robert perdón rosenberg ellos hablan de qué el camino sería inverso ellos quieren corregir la parte física para que la parte emocional entre en balance deberíamos notar aquí que yo parto de la premisa opuesta yo en la mayoría de mis vídeos hablo acerca de cómo es importantísimo hacer un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad nos va a llevar a propiciar un cambio en todos los niveles sin embargo estoy abierto a la posibilidad de que la estimulación de la parte física pueda crear un estado emocional también si no fuera así pues nunca hubiéramos compartido en vídeos previos por ejemplo acerca de las posturas de poder las posturas de poder están detonando que la función de tu sistema endócrino empiece la producción de hormonas que te hacen sentir bien entonces hay un vídeo completo acerca de estas posturas de poder que tú tienes que adoptar para elevar los niveles de testosterona para bajar los niveles de cortisol la hormona del estrés todo eso es posible a través de posturas específicas que tienes que hacer bueno en este caso es la técnica básica de este doctor rosenberg es básicamente una postura ligada a movimientos de ojos y movimientos de cuello sin más detalles acerca de esto vamos a la práctica les parece a ver déjenme ver cuántos estamos aquí si ya somos 500 empezamos cuando estamos cerca de los 500 pero les voy a pedir que le hagan like también al vídeo de modo que las personas que no han sido notificadas por youtube puedan en este momento darse cuenta de que ya estamos al aire así que por favor le hacen like al vídeo yo sé que los de facebook no lo pueden hacer así pero los de youtube si me interesa que le hagan like porque mucha gente me está diciendo y quejándose de que youtube no les avisa y pues yo no tengo una hora exacta a la que ingresar a los vídeos por ese motivo que tengo que pedirles que me ayuden con eso que más comentarles antes de iniciar la práctica que ya inició el día de hoy lo que es el congreso de amor irresistible es un congreso que se dicta gratuito mientras la transmisión está ocurriendo ustedes pueden entrar al congreso de manera gratuita solamente tienen que inscribirse allí van a encontrar por ejemplo a bruce lipton este año va a estar este año también ismael cala va a estar maritza del claro ferrer natalia saldarriaga una serie de ponentes internacionales que ustedes pueden disfrutar todas sus ponencias están gratuitamente con ustedes inscriben en el congreso a mí me tocó hablar del miedo este año y ponencias gratis también como todo en este congreso pero les quiero decir que el congreso es realmente masivo yo digo que es como una mini universidad en una semana ustedes van a tener ponencias de especialistas de diferentes áreas de la salud desde psiquiatras hasta coaches terapeutas escritores de vanguardia y van a tener todo este buffet de información relativa al tema del amor no y el tema del amor a través de las crisis para este año porque es la tercera edición del congreso de amor irresistible ahora cuando decimos que gratis es realmente gratis cuando lo quieres ver en vivo entonces ya empezó hoy día con las transmisiones entonces entran al link ustedes pueden ver las transmisiones del día de hoy por 24 horas y luego el día de mañana tendrán acceso a las transmisiones del día de mañana y así va a ser por los días consecutivos hasta el 2 de julio si ustedes se quedaron enamorados de una de las transmisiones y quieren verlas otra vez o de uno de los días que les fascinó todo lo que vieron ese día en ese caso si tendrían que comprar el congreso pero les digo que la suma el precio por el congreso es realmente módico entonces ustedes lo pueden recibir toda la semana gratuitamente y si quieren verlo en su propio tiempo si quieren verlo en diferido en el fin de semana o cuando ustedes quieran tener acceso a él ustedes lo compran me parece que el precio es 69 dólares y les digo la conferencia de uno solo de estos ponentes es equivalente a mucho más que esa inversión que sería yo digo que no es un gasto es una inversión en tu crecimiento personal entonces cuando ustedes entren al link ustedes pueden inscribirse gratuitamente si les interesa comprarlo lo pueden comprar es solamente 69 dólares entonces ahí les voy a dejar el link en el chat ahorita ya pasamos los 500 así que yo creo que ya podemos iniciar con la técnica que les voy a compartir ahora para básicamente entrar en el estado de activación parasimpática a través de la estimulación del nervio vago que es lo que queremos hacer hoy bueno y en el chat ya pueden ver que apareció el link para inscribirse en el congreso de amor irresistible hoy día inició las personas ya lo están viendo han quedado encantadas el día de hoy con lo que han visto y les digo son varios días de transmisión así que a darle las gracias a marisabel claros que es la directora de este programa online y ella lo pensó de manera tal que pudiera beneficiar a miles de personas y de hecho en este primer día 31 mil personas se han sumado al congreso online estoy seguro que mañana se va a duplicar el número si ustedes quieren ayudar al congreso peguen este mismo link en sus redes sociales para que mucha más gente pueda beneficiarse porque les digo es gratis cuando se está transmitiendo en vivo hoy día empezó la transmisión en vivo inscríbanse y vean los vídeos les digo que se van a beneficiar muchísimo a mí me tocó hablar acerca del miedo en tiempos de crisis cómo usar la energía del miedo a nuestro favor en este caso cómo transformar esa energía de miedo eso lo pueden ver el día de hoy que me tocó la transmisión así que yo digo que ya iniciamos si como les digo la técnica que voy a compartir ahora es la técnica del doctor stanley rosenberg él es un especialista cráneo sacral es un terapeuta corporal y él enseña está como la técnica básica hay otras más pero quiero enseñarles esta porque aporta como les digo a la relajación natural del cuerpo a calmar el sistema nervioso ha mejorado casos de depresión en algunos casos se elimina por completo el trastorno de ansiedad pero ustedes tienen que ser consistentes en la práctica muchas personas usan esta técnica en anticipación a un evento que puede generar niveles altos de estrés por ejemplo estoy por pararme frente a una audiencia y estoy muy nervioso o necesito regresar al trabajo al que no había vuelto hace tres meses y no sé cómo me va a ir y estoy estresado cualquiera sea la forma de estrés que se va a presentar tú puedes practicar esta técnica en minutos antes y vas a notar cómo entras en balance otra vez la técnica es realmente sencilla así que se las comparto ahora cómo se hace esta técnica tan fácil bueno lo primero procura estar en una postura en la que tu columna pueda mantenerse recta yo voy a usar en este caso la silla hay personas que lo hacen recostados en una cama pero vamos a hacer entonces así con la columna recta voy a poner de lado tres cuartos para que ustedes puedan ver de varios ángulos y lo que hacemos al inicio es dejar las manos reposar en los muslos y el micrófono más cerca para que ustedes puedan oírme mejor entonces tenemos las manos reposando en los muslos la columna recta y nosotros lo que vamos a hacer ahora es un giro de la cabeza hacia la derecha y vamos a ir respirando despacio sentimos las sensaciones de lo que nos provoca haber hecho ese giro a la derecha mientras vamos respirando lento y pausado y ahora vamos a hacer un giro a la izquierda permitiendo otra vez mientras respiramos sentir la tensión que se genera allí mientras vamos inhalando y exhalando lentamente no se trata de empujar la cabeza hasta el límite o hacerlo un nivel de tensión que me haga daño sino hasta dónde llega mi capacidad y sintiendo qué es lo que ocurre con mi cuello y mi cabeza cuando hago este movimiento voy al centro otra vez y nuevamente a la derecha y respiro y siento la sensación en el cuello quizás vas a notar que alguno de los nervios o músculos se siente adormecido o quizás tirante pero tú sigues respirando calmadamente solamente sintiendo esa sensación nuevamente vas al centro y volteas ahora en la otra dirección y respiras y ahora volvemos al centro y entonces estamos allí sintiendo el grado de movilidad que tiene nuestro cuello estamos sintiendo la tensión o relajación que se puede generar en esos movimientos y ahora que hicimos eso vamos a hacer lo siguiente vamos a levantar los brazos y vamos a entrelazar los dedos atrás de la cabeza en la zona occipital en la parte de atrás de la cabeza van a estar entrelazados nuestros dedos en esta región las manos van a quedar como haciendo un espacio para sujetar la región occipital de la cabeza esto lo vamos a hacer para que la cabeza no se mueva mientras estamos haciendo el ejercicio entonces si yo sostengo de esta manera mi cabeza ahora el movimiento es solamente el movimiento de los ojos voy a mover mis ojos al lado derecho como si quisiera mirar el codo y mientras miro el codo voy respirando despacio y lento no hay necesidad de forzar la respiración solamente respirar mientras miro a mi codo derecho trato de no mover la cabeza solamente los ojos mientras respiro y me voy a mantener en este estado de mirar al codo hasta que ocurra un cambio que significa ese cambio que de pronto tu sistema nervioso para señalar que ya está relajándose va a generar un movimiento específico puede ser un suspiro en ti o puede ser la sensación de que quieres bostezar o puede ser también el tragar saliva si sientes suspirar si sientes bostezar o tragar saliva es porque ya tu sistema nervioso entró en relajación en ese punto tú puedes permitirte hacerlo si siento ya la relación ahí voy hacia el frente y ahora voy a mover los ojos en la dirección contraria voy a mirar el codo del lado izquierdo y mientras miro el codo del lado izquierdo procurando de que la cabeza no se mueva porque la tengo sujetada miro allí y respiro y voy respirando tranquilo lento pausado y mientras lo hacen simplemente esperan no se trata de forzar nada ahí siento como el reflejo la necesidad de hacer un suspiro o de bostezar y en ese punto ya está hecho para mí entonces regreso los ojos al frente y ahí puedo bajar los brazos y relajarme algunos de ustedes si tienen quizás una lesión les va a resultar difícil abrir tanto los brazos pueden hacerlo más cerca en lugar de tenerlos abiertos pero la idea central es que las manos estén entrelazadas atrás de la cabeza para sujetarla mientras hacemos el movimiento de ojos a un lado y a otro ahora que ya lo hicimos así hasta sentir ese cambio hasta sentir o el suspiro o la necesidad de tragar saliva o la sensación de un bostezo si sienten cualquiera de esas cosas ya está hecho a un lado luego lo hacen al otro igual ya sintieron que está hecho dejan las manos reposar en los muslos otra vez y vuelven ustedes a girar la cabeza a un lado sintiendo cómo está en su obra cómo se siente respiran despacio y luego vuelven a girarla en la dirección contraria van a notar que la libertad de movimiento es mayor van a notar como si se hubiera liberado la tensión acumulada en esta área hay toda una teoría atrás de lo que está pasando cuando ustedes practican este ejercicio tan básico de hecho es una teoría que se llama la teoría polivagal es bastante compleja quizás le explicaré en otro vídeo pero les digo el nervio vago se extiende a porciones de la cara controla incluso movimientos del ojo tiene que ver con los pulmones baja y se inerva en las vísceras entonces es un nervio que va desde el cerebro hacia abajo y de allí que cuando experimentamos por ejemplo trastorno de ansiedad muchos de los síntomas que experimentamos están asociados con un tono muy pobre del nervio vago bueno este ejercicio que les acabo de enseñar es la manera como reiniciamos la función del nervio vago o reiniciamos el tono del nervio vago entonces es realmente sencillo verdad es fácil de hacer he estado viendo testimonios de personas que dicen que lo practican hasta seis ciclos como lo hicimos ahora y en esos seis ciclos llegan a un estado de relajación tal que ahora sí se sienten listos para pararse frente a la audiencia o ir a dar el examen de este la entrevista de trabajo que tenían que hacer o sencillamente ir a esa reunión social que les causaba tanto nervio entonces cuando hablamos de que me causan nervios estamos hablando de que estamos en el sistema simpático estamos operando desde la región del sistema autónomo que activa la respuesta de pelear huir pero cuando el nervio ha pasado cuando estamos en paz es porque ha entrado la función del parasimpático en este caso la función de relajarte y digerir bueno esta función se activa o se reinicia cuando nosotros entramos en el estado de activación parasimpática a través de este ejercicio entonces es bien sencillo ahora revisando el ejercicio movimientos de cuello procurando lo posible mantener una columna recta cuando lo hagamos ahora es como si yo no estoy con el mentón hacia afuera o toda la cara hacia afuera porque eso es una función simpática de ataque casi es la función en la que el mentón puede estar abajo la columna recta y yo puedo voltear la cara hacia un lado mientras respiro despacio y luego voy a voltear la cara al otro lado mientras respiro despacio una vez que lo hice puedo entrelazar los dedos atrás de la cabeza para sujetar la zona occipital y de esa posición puedo yo mirar al lado derecho sin mover la cabeza solamente mirando al lado derecho y respirando hasta que venga el reflejo de relajación del sistema nervioso puede llegar como un bostezo puede llegar como un tragar saliva o puede venir como un suspiro si ya sentiste el suspiro entonces cambias la visión y pasas a mirar el codo izquierdo a veces el campo de visión no te va a permitir llegar hasta el codo derecho hasta el codo izquierdo pero de igual manera tú puedes tomar un punto de referencia por ejemplo si yo no puedo llegar a mirar a mi codo izquierdo puedo mirar la esquina del cuadro que se encuentra aquí en la pared que está hacia el lado derecho y luego a la izquierda si no puedo llegar al codo izquierdo puedo mirar como referencia la ventana que tengo ahí al lado izquierdo y me quedo respirando hasta sentir la respuesta del sistema nervioso relajándose como un bostezo o como un suspiro o como un tragar saliva cuando llego a ese punto ya estoy eso es un ciclo y ahí puedo empezar a mover el cuello a un lado y a otro para ver si se disipó la tensión porque muchas veces tenemos tensión en esta área si se disipó el dolor crónico que tenía que muchas veces empieza a bajar con solamente practicar este ejercicio y si ustedes hacen tres cuatro ciclos del mismo ejercicio van a notar que el dolor significativamente va desapareciendo de igual manera la tensión muscular o nerviosa que tenía va decreciendo el sistema nervioso obviamente se calma tu cuerpo en un estado de relajación le funciona muy bien a las personas que tienen trastorno de ansiedad y que están pasando por depresión incluso si tienes problemas de insomnio también te puede ayudar en el futuro vamos a hablar de otra técnica en relación al insomnio pero por ahora esta técnica es suficiente siempre procuro compartir una sola técnica por vídeo para que ustedes puedan hacer preguntas al respecto y nutrirnos un poco más de la información y hacernos el feedback aquí entre todos déjenme saber si alguno de ustedes ya ha practicado esta técnica porque un par de ustedes ya me sugirió antes que revisara el trabajo del doctor stanley rosenberg déjenme ver aquí quienes están haciendo preguntas o saludando el día de hoy a ver dónde estamos aquí omar dice pienso muchas cosas a la vez mi mente se cansa siento que voy a quedar loco me da miedo que hago ayúdeme esto no me gusta ayúdeme no sé qué hacer omar obviamente lo que tú tienes es trastorno de ansiedad y esa mente agitada que tienes que puede asociarse con lo que llaman top trastorno obsesivo compulsivo no se obsesiona con pensar y uno siente como que no puede parar hay dos mitos en relación a la ansiedad el primero es me estoy volviendo loco hay tanta agitación que creo que voy a perder el control y voy a hacer algo y digo que es un mito porque es falso la mente de todas las personas ansiosas dice lo mismo estoy volviendo loco pero la verdad es que nadie se vuelve loco el segundo mito es me voy a morir mi corazón está demasiado agitado pero la verdad es que tu corazón tiene una capacidad para bombear sangre 200 veces por minuto por siete semanas consecutivas sin hacerse daño así que tampoco te vas a morir tu mente va a decir tonterías como es tu mente va a decir me estoy muriendo me estoy volviendo loco pero ninguna de las dos va a pasar nunca si no enfrentas el miedo tú puedes quedarte en ese miedo por los próximos años si quieres o si lo enfrentas puedes superar esto en cuestión de meses o alguno de ustedes hacen semanas pero tienes que seguir la pauta de lo que se te indica acá te voy a recomendar que veas mi vídeo que se llama top cómo vencer el pensamiento negativo en ese vídeo está súper explicada la técnica que tú puedes usar para vencer esa sensación que tienes de agitación en tu mente también puedes ver el otro vídeo que dice ansiedad tengo miedo de volverme loco hay un vídeo completo acerca de eso búscalo por el título y vas a encontrar que ahí está totalmente explicado eso que está sintiendo y cómo revertir el proceso ahorita estoy enfocado en el tema de esta técnica que surge de la terapia cráneo sacral del doctor stanley rosenberg así que vamos a tratar de enfocarnos en eso las preguntas que tengan en relación a eso sí por favor a ver quién más por acá a ver carmen acosta dice cuando la hice me provocó bostezar se me quitó el dolor en el cuello es un excelente ejercicio esa es la idea carmen compartir herramientas que funcionan entonces les digo no es solamente para los síntomas de la ansiedad sino que también muchos de estos dolores están asociados a veces con la ansiedad o sencillamente son dolores que han estado ahí de manera crónica cuando tú lo practicas de manera consistente ves la liberación de toda la tensión que estaba acumulada tanto en músculos de cuello y espalda alta la región dorsal como también las cervicales la conexión con el cuello y toda una explicación profunda de eso pero les digo no voy a entrar ahorita en lo que es la teoría polivagal quiero tener un poco más de fundamento para hablar de eso pero la evidencia de lo que estoy encontrando allá afuera y los testimonios de la gente al hacer esta técnica son importantes así que por eso me animé a compartirla con ustedes el día de hoy anna flores dice se me quitó el dolor en la nuca donde está sana aquí está se me quitó el dolor en la nuca es interesante verdad y hernández muñoz dice me mareo pero si bostezo claro en el momento que sientes el reflejo este de relajación en ese momento ya existe un ciclo después pasar al otro lado al otro lado y hacerlo así varias veces hasta que disipes por completo esa sensación a ver mariela dice sólo funciona cuando es a nivel físico y cuando ves en tus pensamientos fíjate mariela en mi teoría yo digo que tenemos que trabajar con la mente entonces vas a encontrar en este canal decenas de vídeos dedicados a cómo hacer un cambio de mentalidad cómo controlar tus pensamientos negativos hay toda una serie de técnicas en diferentes vídeos de este canal esta técnica en particular va dirigida a personas que tienen ansiedad y aquí no estamos hablando de un tipo específico de ansiedad o ciertos síntomas de ansiedad cuando el doctor rosenberg habla de esto habla de ansiedad en general no digo nada más ansiedad generalizada sino también estrés postraumático el tema de el trastorno obsesivo compulsivo ansiedad generalizada fobias y todo esto en la teoría que ellos manejan estos terapeutas corporales ellos creen que manteniendo una buena forma o la fisiología de los nervios y están haciendo perfectamente su función es poco probable que nosotros vayamos a caer en esos estados de problemas tanto a nivel emocional como mental en la teoría de ellos ellos lo consideran así si corrigen al cuerpo ellos sienten que la parte emocional mental se cura yo parto de la idea contraria yo digo cuando operas desde el nivel emocional y mental y sanas esa parte el cuerpo responde alineándose y sanándose quién sabe las dos teorías pueden ser válidas pero por lo pronto te digo prácticalo y me cuentas los resultados sí porque aquí se trata de ensayo y error yo no estoy seguro cuál de las técnicas va a funcionar contigo de repente otra de las técnicas que compartía antes alguna de programación neurolingüística te puede funcionar mejor pero lo interesante sería que lo practicaras para ver qué pasa para algunas personas les funciona perfecto en el nivel físico a otros les funciona perfecto en el nivel emocional entonces veamos qué ocurre contigo si pruébalo yo digo que no tiene efectos secundarios a menos que tú tuvieras una lesión terrible a nivel de cervical y que no puedes doblar la cabeza a un lado a otro en ese caso pues ten conciencia de que tienes una limitación y consulta lo mejor con un especialista en el área para que puedas dar ese paso ok a ver en clara perdón clara garcía dice tuve mareo con el movimiento de ojos es natural pero sigue haciéndolo hasta que se relaje tu sistema nervioso porque el mareo todavía es una respuesta del sistema simpático cuando tú ya estás en el parasimpático ya está relajada la visión se estabiliza entonces hazlo aún sintiendo mareo ok a ver quién más comenta por acá a ver mary gaby dice cualquier síntoma hay que dejarlo pasar y no tenerle miedo aún que sienta mareo respira día que estoy perfectamente bien tengo mareo pero esto va a pasar todos los días y de todas las maneras posibles estoy mejor esa es la idea claro tú te sobrepones observas el malestar que te está provocando el síntoma pero no te identificas con él simplemente lo dejas pasar lo dejas irse no mientras continúas en el ejercicio a ver yurani dice estoy bostezando bastante es un reflejo perfecto de tu sistema nervioso parasimpático estás entrando en calma y en relajación entonces díganme si esta técnica no funciona funciona de inmediato es rápida por eso me encanta compartir con ustedes cosas que de verdad trabajan excelente relaja mucho dice felipe martín enlazo a ver quién más la trató por acá a ver nos saludan desde el salvador carla cruz a ver quién más que hizo el ejercicio el víctor patiño dice por favor tengo mucho miedo siento algo muy feo entre mi garganta y mi pecho entre la garganta y el pecho o sea qué área esta área el último a ver dice y mi pecho tengo mucho miedo y no me gusta víctor tienes ansiedad pues qué estás esperando cuando uno tiene ansiedad uno se siente así ahora pregúntate tú me puede hacer esto daño no la ansiedad no mata a nadie la ansiedad no vuelve loco a nadie víctor qué es lo peor que te puede pasar piensa no de verdad razón a lorita qué es lo peor que piensas que te puede ocurrir sé qué es lo peor que puede pasar que mantengas la atención por horas y que después estés tan agotado que quieras dormirte y sin que te des cuenta te quedas dormido en el sillón en la cama al rato te despiertas y estabas bien relajado pero eso te acuerdas tengo ansiedad y qué tal si regresa y te asustas otra vez y vuelves a generarte la misma tensión en el pecho víctor eso es lo peor que te puede pasar no te vas a morir no te va a dar un infarto no te va a ocurrir ningún problema de orden mental que pueda llevarte a la esquizofrenia eso no pasa nunca y sin embargo todas las personas ansiosas tienen miedo de lo mismo que te dice eso estamos hablando de un trastorno es un trastorno del sistema nervioso es un trastorno mental sí pero no significa que estás loco solamente estás agitado esa agitación no te puede matar si se siente feo pero vas a tener que aprender a dejar pasar las sensaciones ahorita una amiga estaba diciendo como siento el síntoma pero no me identifico con él lo dejo irse cómo puedes hacer una respiración que les he compartido no sé cuántos vídeos inhalas profundo contando hasta 2 1 2 exhalas despacio contando hasta 4 1 2 3 4 y eso también activa la respuesta del sistema parasimpático porque lo que estás sintiendo esa presión que te oprime el pecho eso es la respuesta del sistema simpático que es el que te invita a pelear huir a reaccionar frente a un peligro a asustarte cuando tú respiras estás activando la otra parte el parasimpático y entonces entras en calma respira 1 2 exhala 1 2 3 4 inhala otra vez 1 2 exhala 1 2 3 4 y no le tengas miedo a esta tontería te digo es solamente un síntoma y no te puede matar ni te puede hacer daño tienes miedo yo sé lo que hago con el miedo jalo la palanca me voy al inodoro lo pongo ahí el miedo y jalo la palanca que significa eso que no le demuestro miedo me está doliendo el pecho que me duela más además fuerte me duele está oprimiéndose el pecho vamos a apretarlo más los músculos del pecho bien apretados aprieta víctor aprieta fuerte aprieta fuerte tu pecho siente el dolor siente el malestar siente que va a reventar siente que está horrible ahora suéltalo suéltalo por completo y respira 1 2 1 2 3 4 no le tengas miedo a esta tontería es solamente ansiedad no te puede matar respiro otra vez 1 2 1 2 3 4 cuando tú estás muy estresado tenemos aquí una glándula la glándula timo la timo lo que hace es se o comprime se hace chiquita se hace bolita si quieres cuando la timo está relajada produce hormonas sustancias como la telomerasa por ejemplo que es vital para las funciones de nuestro cuerpo para mantener nuestros tejidos saludables sanos renovándose entonces hay a ver casi se fue la señal exhala 1 2 3 bueno no me voy a extender en eso porque sólo tengo que explicar en un vídeo completo pero por ahora úsalo respira como te digo y vas a ver cómo se te pasa la sensación a ver mariela vázquez dice sólo funciona cuando es a nivel físico bueno ya lo respondimos trátalo mariela y mira cómo te funciona a ti en todos los niveles y si no es esta técnica va a ser otra del canal a ver qué más qué más quién más pregunta muy buena técnica la acabo de practicar si me ayuda dice ángel ruiz me alegro a ver felipa dice guau lo hice me relajó padrísimo esa es la idea que tu sistema nervioso se va a relajar enormemente me pregunta julio solano puede ayudar esto para la bipolaridad trátalo trátalo y me cuentas trátalo y vemos qué pasa si yo no voy a decir que no no soy el especialista en esa técnica ese es el doctor rosenberg pero ahora te toca a ti practicar para ver hasta dónde puede ayudarte a ti ya a ver sebastián dice primera vez hecha me relajó mucho ayuda este ejercicio para la despersonalización tratémoslo sebastián tratémoslo una y otra vez y lo combinas con el vídeo que dice y realidad desrealización despersonalización tengo un vídeo relativo a eso busque ese vídeo usa lo que hay comparto y practica esta técnica en combinación a ver qué pasa que a ver quién más una última pregunta por acá invictus dice si uno se daña qué nervio puede causarle ansiedad invictus un nombre romano interesante que significa que como se dice eres fuerte que eres este impenetrable eres poderoso pero tu pregunta habla de lo contrario habla de que puede ser dañado no considera la posibilidad de dañarte claro si yo digo y qué pasa si muevo el cuello y me piense un nervio y me quedo mal claro qué pasa si muevo la cabeza a la izquierda y se me cae la cabeza al suelo te das cuenta muchas de esas cosas pueden estar en tu mente ansiosa pero ni siquiera las consideras si tú no has tenido todavía ninguna lesión en esa área para qué pensar en eso ahora hay muchas personas que me han preguntado y me dicen pero qué pasa si yo hace años con el accidente que tuve la lesión cervical me ha dejado así y por eso desarrolla ansiedad hay muchas teorías que hablan de eso como lo dije al inicio de este vídeo pero en lo personal yo creo que si trabajas con tu mente en sanar tu mente el cuerpo se alinea solo y busca su propio equilibrio y de pronto encuentras técnicas como esta que te ayudan a alinear las cervicales porque está leyendo que en practicar esta técnica de manera constante ayuda literalmente a que las vértebras cervicales se pongan en el nivel adecuado se ponen en su sitio nada más por practicar esto entonces si había algún pensamiento de nervio que estuviera provocando de ansiedad por ese motivo pues se va a alinear en el momento que practicas la técnica así que hazlo de la manera como lo he enseñado el día de hoy bueno ya hicimos más de 30 minutos yo no planeaba quedarme mucho hoy día solamente quería compartir esto con ustedes y les vuelvo a colocar aquí el link gratis el enlace gratuito para que ustedes puedan inscribirse al congreso de amor irresistible es el día 24 de junio del año 2020 lo digo para las personas que van a ver este vídeo después de unos meses el congreso está transcurriendo en este momento si ustedes lo ven fuera de tiempo pues ya no pueden acceder al congreso pero ahora en esta semana acaba de iniciar entonces ustedes tienen el resto de la semana hasta el 2 de julio para ver las ponencias en vivo gratuitamente y ya si ustedes quieren comprar el congreso en ese caso ya pueden entrar en esta misma página y ver ahí donde dice comprar y me parece que está 69 dólares pero van a tener más de 35 ponencias aparte si lo compran van a tener regalos especiales cada ponente va a poner un regalo especial que es una una técnica en particular o algo que querían enseñarle a la comunidad y ustedes tienen acceso a eso cuando compran el paquete cuando lo reciben gratuito solamente son las 35 ponencias que tienen a lo largo de toda esta semana así que un abrazo para ustedes espero que les haya servido la información del día de hoy gracias a los que usaron el super chat veo ahí hernández muñoz que hizo su donativo a través de super stickers y creo que varios de ustedes también déjenme ver quiénes a ver si puedo encontrarlos aquí en el chat para agradecerles y saludarles bueno ya no lo encuentro creo que se fue para arriba para abajo el chat a ver ahí había alguien no bueno de cualquier modo gracias a todos ustedes por usar el super chat y dejarnos su donativo por ahí siempre ayudan al canal de alguna manera en algo ayuda no importa este que sea mucho o poco practiquen la técnica si se olvidaron de cómo hacerlo repitan el vídeo es relativamente corto normalmente nuestros vídeos son de una hora o más pero ahora lo hice de 30 minutos para que ustedes puedan simplemente hacer pausa play y repetir la técnica una y otra vez ellos pueden hacer los 6 7 veces 7 ciclos si quieren hasta sentirse en paz y calma abrazos para todos se cuidan y conmigos hasta la próxima si se olvidan les dejo el link aquí abajo también el enlace en el cuadro de información del vídeo para que ustedes puedan inscribirse en el congreso de amor irresistible que ya empezó el día de hoy nos vemos pronto adiós hasta la próxima